There's so many ways to be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta trust the right You don't have to be scary You just gotta follow the light Amigas y amigos, muy pero muy buen día, bienvenidos a Burlington Andamos ahora sí, hasta mero atrás de la tienda ¿Saben qué? Al manejarse me cayó mi contacto Así que tuve que venir a lavarlo a la parte de atrás de la tienda Y vean, está lleno de sillas acá Tienen acomodado, estas son de 100 dólares Parece que me dio una aquí de 80 En la roja por 80 Para nuestros hijos cuando juegan Estas están perfectas, son muy cómodas Otros 80 dólares por la blanca Está lleno de muebles a este lado Me encantan mis amigas, en todas las esquinitas Tienen algo Tienen muchísima mercancía Un storage Vamos a ver el precio de este Es de 50 dolaritos Y tienen uno rosadito Pero ni siquiera voy a intentar verlo Porque está muy adentro Las mesitas ¡Qué bonita! A ver, vamos a ver la de limoncitos ¿Qué es esto? Es vidrio 30 dólares por esa Los dos Para su barecito El blanco está bonito 50 dólares por ese ¡Qué bonitos! Yo veo también estos redonditos están muy hermosos En gris 50 dólares también Y este se siente que está bien hechicito Está pesadito Y en la parte de arriba también lleno de sillitas 60 60 por la café Y 60 por las negras Y vienen en jueguitos Vean, las tienen las 4 Que me encanta eso Siempre anda batallando uno para encontrarlas Y negro también 4 Y las negras son de 60 iguales Ok, vámonos Vamos para adentro de la tienda Como pueden ver aquí Se desvía para este lado uno Y ya están las cosas de niñito Tienen muchísimo calcetín el día de hoy De la marca Marble 7 dólares ¡Qué bonitos! Adidas largos Estos son de 9 dólares Y estos son para Zapatos 3C al 4Y Y son 6 pares Minecraft ¡Oh! Calcetincitos también En 6 dólares Camisetas en paquetito De Fruit of the Loom Están aquí arriba Estas son en 2T a 3T Por 6 dólares Una gorrita de la marca Jordan 8 dólares por esta Esta está bonita De la marca Jordan También tienen esa Que es una mochilita Para el gimnasio En solamente 10 dólares Adidas Mochilas por 20 dólares Las pumas son de 14 dólares Y a ver Esta que es Va a ser Adidas Está en 25 Parece que esta trae un pouch aquí Y su loguito Solamente en blanco Pequeñito ahí Caminamos un poquito más Y está la sección De niñita ¿Ven este puño de headbands? Son muchísimas 6 dólares Por esta No dice cuántas son Oh sí 216 piezas Y aquí tiene otra más pequeña ¿Ven estas que hermosas? Pulseritas Pero headbands También al mismo tiempo Por 3 dólares Mi niña se las pone En la manita O Digo en la canilla No la manita Estas son de 3 dólares Y son 60 piezas Y ya tienen otras De 60 piezas Por 4 dólares Para niñita Ya saben Se encuentran los calcetines así De Juicy Couture 4 dólares Y son 10 pares Qué bonitos ¿Verdad? Están hermosos Vamos a subirlos para arriba Nike En 8 dólares Son 6 pares Puma para niñita Ya más grande Estos son de 6 dólares Mini que siempre encuentran aquí Estos son en 6 dólares 20 pares En 8 dólares De Buzz Light O de Toy Story 6 dólares Dice Pixar Así que vienen de diferentes De Disney De puras princesas Ven qué bonitos Estos son de 6 dolaritos También Esos Puma Se los enseñé La vez pasada Están Muy pero muy bonitos Muy coloridos 6 dólares Por calzoncitos Tommy Los tienen mediano Grande Y extra grande Acá tienen Los sets De Nike Para bebé 7 dólares En estos Qué bonitos 10 dólares Por esos Tienen dos De ellos Pero esos vuelan Mis amigas Todo el set De Washcloth Para bañarlos Y creo que viene La toallita También En 10 dólares Son las dos Toallas Y todos estos Washcloth ¿Ven estos? Qué hermosos Little Me Qué bellos Estos son De 4 dólares Tienen tantas Cosas de bebé Mis amigas Muchisísimo Botellitas Mamilas O biberones Como les digo yo Estos son De 4 dólares Vean los chuponcitos Son dos De silicón Y les puedo poner La frutita Y vean Así como tienen El dibujito En esta sección Son de 5 dólares Me gusta mejor Eso que darles Nada más Un cuerito Que esté Enchupe Chupe Plástico ¿Verdad? Vean aquí Está otro Igual De 5 dólares Está mejor Que esto Si le ponen Una pastruta fría Para cuando Les están saliendo Los dientitos Ya ven Cómo les da Comezón Eso les ayuda Bastante Me acuerdo Cuando mis bebés Estaban chiquitos Amigas ¿A quién le pasa? Que todo el tiempo Recuerda uno Y como que duele Que ya no los tiene Unos chiquitos Los miren Unos grandotes Y está uno feliz Pero de todas maneras Siente uno Como un tipo De nostalgia Al no tener Los pequeñitos Ya Siete dólares Por estos Y aquí cae La comidita Que se les cae Y mucho babero Vean estos Para cuando Los baña uno En 4.79 Para que juegue Nuestro bebé Seis dólares Por esta Aquí es donde Muerden Cuando Les están saliendo Los dientitos Para el Car seat Los cuelga Uno En la punita En 8 dólares Y estos Trae Todas estas Cositas En pañaleras Tienen aquí De Disney Por 21 dólares Esta tiene Este compartimento Aquí Un compartimento Aquí al lado Este de aquí Este de acá Y es Así Trae Los hugs Para las Carreolas Y para Colgarse La otra Aquí está Esta otra Que es así Por 21 dólares También Luego este Mochilo No 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 De Mickey Mills Dejen Les enseño El loguito Que bonito Verdad Esta Que es De 40 dólares Pero esta Pero esta Me gustan Más Las colgaderas Porque como Pueden ver En esta Están bien Delgaditas Aunque me Imagino Que salen Muy buenas Pero me Gusta Así Que esté Más Dirty Más Bien Hechota Que bonitas Las bolsas De 40 Dólares Esta Trae Este Compartimento Trae Esto Cierra En la parte De arriba Y otro Compartimento Aquí al lado Aquí trae Para la mamila Lo de mi Verón Esta Esta creo Que no Tiene El precio Y aquí Está Otra Más De 40 Dólares O si No Les Gusta Con Ningún Monito Mis Amigas Esta Esta De Solamente 35 Vean Esta Tiene La sección Aquí Para Las White Me Encanta Eso Nada Más Le Abre Uno Aquí Saca El White No Tiene Que Andarlo Buscando Uno Para La Mamila Un Compartimento Para No Sé Qué Cosa Y Otro Compartimento Otro Y Otro Arriba Y Otro Acá Mis Amigas Esta Me Gusta Recuerden Que Aquí En Burlington Pueden Encontrar Rubs Para Todas Las Que Son Enfermeras Muchas Veces Los Llegan Buscando A Rubs Mis Amigas Y Estos No Los Venden Ahí Aquí Tienen Unos De Tommy Heel Fager Que Son Así Y Son De 25 Dólares Estos Son En Tamaño Mediano No Sé Si Tendrán El Top Que Le Va A Ver Vamos A Ver Aquí Estaría Perfecto Verdad Luego Tops De Nautica De 10 Dólares Grace Anatomy De Ceschel Este De 10 Dólares 8 Dólares Por Este En Gris Creo Que No Lo Van A Tener Y Me Imagino Que Este Va Ser De 8 Dólares También Si No Tienen El Top De Tommy Este Está Bonito Con Cierre En El Frente De RBX En 11 Dólares Tiene Sección Aquí Como Para Centurar Un Poquito Muy Bonito Así Que Acuérdense Que Siempre Los Buscan Y Les Digo No Burlington O Diddy's Diddy's También Los Vende Mis Amigas Ya Se Está Mirando Como Que Va Ser El Día De Las Madres Emocionadísima Yo A ver Que Me Van A Regalar 25 Dólares Por Este De La Marca Vence Camuro Viene El Spritzer Viene El Perfumito Usualmente Que Les Dan A Ustedes Una Bolsita Que Me Den Dinero Esta Vez 20 Dólares Por Este Y Una Cena Bien Rica Verdad Un Masajito También 13 Dólares Por Este Ay Los Masajes Mis Amigas Son Mi Debilidad Especialmente En Mis Pies 30 Dólares Por Este Y Es De Elizabeth Arden Es Que Se Cansan Uno Mucho De Andar Camine 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 Y Ese Sería El Regalito Perfecto 20 Dólares Por Este Creo Que Ya se Los Había Enseñado Verdad Tienen Guess Seductive Andrés Ando Tumbando Uno Acá Guess Seductive Así De $17 Dólares Kenzie Some Body Mask En $13 Dólares Creo Que Aquí Tienen El De Polo En 20 Y Vienen Todos Estos Incluidos Son Así Alvin Tracy Y Este Es De Diez Dólaritos Viene La Cremita Y El Perfumita Uno De Ariana Grande Y Este Viene El Spritzer Y El Perfumito También Que Bonito Refleja Mucho La Luz Como Que No Se Puedo Enseñar $25 Por Este Juicy Couture Que Que Vienen Estas Dos O Tres Piezas Incluidas En $15 Me Encanta Anis Anis Mis Amigas Viene El Perfumito Y La Loción Este Es De $20 Pero Es El Ustedes Son Más Buenas Para Encontrar Mercancía Que Yo La Verdad Vamos A Empezar Con Estos Doraditos De La Marca Nine West Bien Trenzaditos Bien Esponjaditos De Aquí De La Parte De En Trenzaditos Nada Más Estos Son De $25 En Tamaño 6 Aquí Tienen Otros Taconcitos De Mark Fisher Emplateadito Tamaño 6 También Vean Que Bonitos Y El Tacón Uy Que Diferente Como Que No Me Convenció El Taconcito A Ver Estos Guarachitos Son De Osorrell Muy Buena Marca También $25 Tienen Como Hasta Como No Sé Como Taconcito Verdad Como Que Están Levantaditos De La Parte Trasera Me Gusto Eso Pero a Mí Me Gusta Bonitos Los Habíamos Mirado Son De Que Entramos Entramos Esos Zapatos Las Que Somos Tamaño 6 Y 7 Creo Que Nos Quedarían aquí están estos bañaditos pero eso se limpia son de solamente 16 dolaritos de la marca Levi's, por 16 dolaritos los limpiamos ya rebajado como que todo cambia verdad, aquí tienen otros que también los rebajaron a 6.50 son Olivia and Kate en tamaño 10 y a ver esto, lo sigo mirando con plataforma de la marca Bamboo 17 dólares secas chanclitas en 6.50 ven que bonitas tiene velcro aquí no, no es velcro pero de todas maneras están hermosas ya les dije verdad, 28 dolaritos por ellas Aldo creo que ya las hemos mirado estas las encontramos en otra tienda y estaba en el negro y creo que en este color estas son de 20 dolaritos como pueden ver está llenísimo pero llenísimo de zapatos 3.50 estas son de niñita Tiki & Y están rebajados a 13 dólares en tamaño 3.50 parece que estos los miré que los acababan de sacar hace ratito 5.50 son de 25 dólares y tienen dorado y tienen dorado y blanco de la marca GVG mire que traen un carrito pero cargadísimo de zapatos y esos eran unos de ellos secas de 28 dólares es guarachito flat con la seca al frente muy bonitos otros secas parece que está llegando mucho guarachito de esta marca ¿verdad? igual flat completamente en tamaño 7 por 28 dólares creo que estos me gustan a mí para mí de aquí son mis amigas no se crean tengo mi pie muy ancho ese es mi problema mis amigas por andar descalza de chiquita vean que bonitos me gustaron solamente que mi patita mi piecito se asoma o se desparrama es lo malo de andar descalzo uno de chiquito ay 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 pero ya ven les digo que yo soy niña de rancho mis amigas crecí en un rancho y de niño no le importa a uno y no piensa en las consecuencias andaba completamente descalza y mi pie se puso bien ancho y ahora batallo con eso porque hay zapatitos bien bonitos pero pues son para pie delgadito bueno ni modo pero me encantaron el 9 y medio de and clean 8 dólares ya rebajados estos también están muy bonitos son matting girl flat completamente y están rebajados a solamente 9 dólares me encantan todos los brinquitos vean nada más que hermosos otros de BCBG en 20 dólares igual hermosos que creen mis amigas tengo que ir a ordenar un pastelito que el viernes que viene me los voy a desaparecer porque es cumpleaños de mi pequeña ya va a cumplir 11 añitos 17 dólares por estos como pasa el tiempo tan rápido mis amigas hasta ganas de chillar me dan ay 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 11 años ya BCBG 22 dólares así que quiero un pastelito de bread velvet ese que es rojo rojo y se lo voy a ir a ordenar ya ya le tengo una piñata porque la niña quiere piñata estos están hermosos pero ya los hemos mirado de 25 dólares saben también que tengo que hacer tamales porque la bebé quiere tamales la traté de convencer de hacerle otra comidita no ella quiere tamales eso es muy especial esa niña vens que muro de 20 dólares sabe lo que quiere y no lo puede convencer uno de otra cosa así que ni modo hacer tamales BCBG vean están rebajados de 30 a 22 dólares amigas creo que ya me voy porque ya me acordé que tengo que ir a ordenar el pastel las quiero mucho gracias por siempre acompañarme es un placer una diversión andar con ustedes aquí en la tienda vean aquí tienen los bebés en tamaño 9 25 dólares se vendieron súper rápido mis amigas queda uno que otro así en números grandes pero están bellos y súper baratos ok ahora sí nos vamos adiós y y y y y y